... Mira, estamos en esquina con Tetuán, a la espalda de la plaza de San Francisco, y está ahí el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, y el alcalde también de Sevilla. Hay un cor ahí de gente que no se puede acercar, por seguridad. Mira, mira. Están aquí gritando la gente, presidente, presidente. Gracias. 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 Esquina Tetuán. Estamos aquí, esquina Tetuán. Gracias. 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 Gracias.